¡Hey! ¿Cómo están coleccionistas TSG? Bienvenidos a nuestro canal de coleccionistas TSG donde abrimos sobres de cualquier tipo siempre que sea coleccionable. El día de hoy traemos unos tres paquetes, unas tres cajas de Celebration. Yona, ¿qué traemos aquí el día de hoy? Tenemos de este lado lo que viene siendo la colección que es de el pin de lujo de Pikachu más los sobres obviamente de lo que viene siendo Celebration más la carta especial de Zacian. En este lado tenemos el Elite Trainer Box que este es de Celebration, este es de parte de Yona. Realmente en este vídeo es más que nada para Yona. En la parte mía yo tengo aquí este que es de Charizard y pues bueno este es el lance Charizard V y pues realmente no es tanto. O sea te digo esto es para mi colección pero Yona como nunca había abierto ya sobres de Celebration pues aquí más que nada pues se quiso esmerar ya con el también el Box Lit. Todo sea por el canal. Todo sea por el contenido de este canal así que ahí si no estás suscrito suscríbete y activa la campanita recuerda que pues nosotros cuando podemos subimos vídeos porque las cosas no son gratis así que pues bueno vamos a proceder a abrirlos y vamos a cortar y vamos a poner la cámara de este lado. Regresamos. Ok vamos a proceder a abrir primeramente el Elite Trainer Box que este es el de Celebration. Yona algunas palabras. Bueno no vamos a hacer mucho hincapié en cuanto a qué es el contenido. Ya sabemos que todas las Elite Trainer Box vienen con sus fundas, contadores de daño, venenos, quemaduras, los dados especiales. Si acaso hacemos ahorita la presentación de cómo vienen. Eso sí son diferentes dependiendo del estilo. Pueden venir en azul, en blanco, en rojo, etcétera. Dependiendo obviamente el estilo y la presentación de la caja exterior. La verdad es que no me he puesto a ver mucho el contenido o sea no les puedo decir bien qué color vienen los dados pero ahorita lo vamos a ver como siempre nuestra guía de jugador donde nos vienen las cartas que se presentan y cómo se juega esto que es Pokémon. Entonces rápidamente hacemos el desempaque, nuestro manual, las energías, obviamente las fundas especiales, el código, los divisores, muy bonitos, de dos color, muy bien. Están bonitos. Muy bonitos. Un sobre Vivid Voltage, carta especial de Greninja. Este sí no me lo esperaba la verdad. El dado, muy bonitos. Como dije, blancos y transparente el dado principal. Ahí es correcto. Tenemos los contadores. Dijimos que no nos íbamos a entretener. Y tenemos los sobres, mira. Tenemos sobres. ¿Tienen de ver? Este, Chilling Raid, Vivid Voltage y obviamente lo que son las celebraciones. Otro de Barastais. Aquí están, perdón. Aquí están. Oye, esta vez vienen muchísimos ahí, ¿no? Sí. La verdad es que como fue una verdadera celebración, ahora sí le pusieron empeño en cuanto a los sobres. Entonces nos vamos a entretener. Mira este, espero que no venga alguna carta doblada. Bueno, prosigamos con nuestro siguiente paquete. Si quieres, este, presentarlo tú, mi estimado Braum Max. Ah, que Dios mío. Ok, yo voy a sacar mi trabajo en boxinera. Ya saben, ya la encontré, Raza. Con el candado y el pendiente de que se la perdió. Ah, pues realmente esta no ocupó tanto, así que vamos a darle aquí en abrir. Realmente no es tanta la cosa. O sea, acabo las cajas, las tiramos. Estas no son, no las veo conexiones, no son las elitos. Así que, pues bueno, como pueden ver, es el de Charizard V. Eh, vamos a quitar esto. Por mi parte, tenemos la carta gigante de Charizard, vaya, Lance Charizard. Que pues va para mi colección, que ahí tengo una pequeña colección de cartas grandes. En la parte de atrás... Uy, déjame cago, ¿por qué no? El código sí me lo voy a quedar, Raza. Este es mío. Y, por ejemplo, aquí tenemos una carta pequeña, normal, vaya, de Charizard V, de Lance Charizard V. Y, pues bueno, aquí nos viene un pequeño manual de instrucciones, vaya, de lo que viene, de lo que contiene. Pues esto, nomás te dice cómo está esta onda. Y no hay tanta cosa como en la caja de Yona. Igual, solo viene acá, por ejemplo, uno de Battle Styles. Aquí tenemos tres de Celebration. ¿Sabes qué? Hay cuatro de Celebration. Y tenemos una de Darkness Abad. Bueno, a Blaze. A Blaze. A Blaze, perdóname. Y bueno, en mi parte, esto, pues es todo lo que voy a abrir. Así que el Yona es el que se va a coger el día de hoy. Y, pues bueno, Yona, pásame esto. Ya nada más queda, por último, mandamos esto para acá. Tenemos aquí el Deluxe Pin Collection. El Pin de Lujo. Muy bien. Este, no vi cómo abariste el otro. Nomás así le estiré. Muy bien. Nada más estira, creo que estas cajas realmente no tienen tanto un valor de colección. Vamos a hacer esto por acá. Tenemos nuevamente lo que viene siendo el contenido de la carta de Zacian. Así como lo vimos con la carta de Lance. Abrimos este protector. Tenemos aquí el Pin de Lujo. Uf, esto es una chulada. La verdad es que es... Gíralo, 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 gíralo. Es Pikachu con su surf. Para aquellos conocedores saben que Pikachu aprendió a surf en la versión Yellow. En la primera trilogía, si no me equivoco. O si lo hackeabas también. Es correcto, mi estimado Braumax. Tenemos aquí la tarjeta Zacian. Obviamente bien protegida. Con el código que obviamente... Oye, la verdad es que es una chulada el brillo. El foliado que le dieron es una chulada. Un poquito diferente a lo de costumbre. Tenemos nuevamente aquí, igual que en el otro paquete. Cuatro cartas de celebraciones de Pokémon. Más dos paquetes para abrir. Que son variados. Vivid Voltage y Shilling Rains. Entonces con eso estamos terminando la presentación del producto. Ahorita volvemos para abrir los sobres. Regresamos Rosa. Y bueno, ya estamos aquí con los sobres. De hecho, yo voy a abrir los que míos. Que nomás literalmente fue una cajita. Jonah es el que tiene más cantidad. Pero ya saben que aquí somos amigos. Aquí nos repartimos ahorita. Aquí nos patrocinamos. Obviamente, pues ya lo que salga de allá. Pues que a mí me salga chido. Pues es del pertenencia de él. Y pues bueno. Así que. ¿Quién empieza? Si quieres tú. Vamos a empezar. Mira, vamos a empezar primeramente con los que no son de Celebration. Me parece correcto. Así que pues bueno. Yo voy a empezar con el Darkness Ablai. O bueno, Ablazer. 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 No, Ablaze. Ablaze. Ay no. Muchas cosas las pronunció muy bien en inglés. Y otras las pronunció bien. Tacuarocho. Estos me los voy a quedar esta vez. Porque si las quiero necesito hacer unas juntas. Uno, dos. Es válido. Cuatro. Si quieren ver que están ganando también los códigos en mi cuenta de TikTok. Es donde abro también sobres. Y eso se los aviento. Y el que primero que llegue es chido. Y el que no, pues ya animó. Así que pues bueno. Empezamos con energía. Tenemos a Relicat. Jellhorn. Horsarin. Horsarin, muy bien. Serted. Rolled. Tenemos aquí Skow. Este es Skow. Es que a veces está bien difícil pronunciarlo. Skow. Aquí. Ok. Vamos a ver la última. Y nada. Nada más. Bueno, este es... Sí, pero bonito. Pero digamos que no es tan... No es algo que estoy buscando. A ver. Así es. Muy bueno. ¿Cuál también se abre? Bueno, vamos a abrir Chicken Rains. Y tenemos acá Vivid Voltage. Pero eso ahorita lo abriremos más adelante. Ya encontré yo un secreto. Ya encontré ya un secreto. A ver si ya... Lo tenía. Muy bien. Por eso ya así ya me copo tijeras. Ya viste como la abrí. Y te... Ah, sí. Sí. Sí, sí. No, hombre. Ya se iba a ver eso. Sí o no, Shabbat. Shabbat. Y Galate. Muy bien. Nada. Ok. Me toca a mí de Battle Style. Este... A mí la verdad yo lo tengo mucho feo a Battle Style. A mí me gustó muchísimo esta sección. O sea, que es de Pokémon para escudo. Y pues bueno, este... Espero que... Ajá. Este es ahora... Ya me... Ah, no. Ya me traicionó. Me andaban traicionando. Me andaban traicionando. Sí. Uy, esta está doblada, ¿eh? Esto está doblado. Esta está dobladón, ¿eh? Fuera de cosas. Mira. Un poco pandeados. Vamos a ver. Uno, dos, tres, cuatro. Vamos a ver. Energía. Dispar. Una carta ítem. Fuego. Tipo piedra. Fuego. Vamos a hacer la silla para ver. Ok. Y... ¡Oh! ¡A ti ganita! Muy bien. No, me hubiera enojado si hubiera sido la versión que está dormido, güey. Neta, me hubiera enojado. Porque se está doblada. No, pero la verdad es que... Está muy bonita. Me gusta, me gusta. Está bien cuidado. No tiene ningún rayón. La verdad es que está muy bien. Está un poquito pandeada, pero pues bueno, es para mi colección. El pandeado no deja cicatriz, así que es muy válido. Es para mi coleccioncita. Vamos a continuar con... David Voltus. La verdad es que ahorita, de momento, no recuerdo qué cartas venían en esta expansión. Pero ahorita nos damos cuenta. Vamos a ver. David Voltus. Fíjate que nosotros no empezamos con ese. Empezamos con el Battle Style. Tres, cuatro. Muy bien. Empezamos con una energía de... Hoja, Lee, Charmillon, Pink Churin, Hello, Charmander, Rupert, Meowth, Galar, Cotonin, Lugia. Vaya. Muy bien. Y... Quagsire. Nada por acá. Ya estaba diciendo que no estábamos grabando acá. Uff. Ok. Ya abrimos las dos que venían de... De, por ejemplo... De la parte, vaya de que Darkness y también venía de Battle Style. Ya siguen entonces las de Celebration. Sigo yo, ¿verdad? Es correcto. Ok. Aquí realmente no hace tanto falta barajeadas. No barajea tanto. Es correcto. Vienen ya. Qué raro. Qué raro no... Ah, ya no me está saliendo. Ya no me está saliendo. Ya no me está... Qué vergüenza. Ya estoy haciendo el gozo. Ahí está. Uff. Me faltaba este, ¿eh? De hecho, a la hora que lo voy viendo me faltaba... De la 25. Este era el número 10. Me faltaba la 10 que tenía que contar. Lugia ya lo tenía. ¡Oh! ¡Efa! Muy bueno, muy bueno. Y... Ah, bueno, este ya lo tenía. Ahí les va. Ahí les va el código de regalo rosa. Y prosigamos entonces por acá. Abrimos. Vamos a ver. Ya empezamos bien, ¿eh? Empezamos bien. Ya con esto ya... Ya estoy... Vamos con... Cosmog. Es el número 13. Cernias. Cernias. Creo que me falta la 3. Trainer. Clásica. Ah, chula. Y tenemos a Pikachu. Ah, mira. Surfer Pikachu. Próximo. 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 Rápidamente con... La que sigue así. Ahí va. Ahí va. Aquí tenemos otro. Vamos a abrir la casa. Vamos a ver. Vamos a ver. Ah, ya no me sale. Ya no me sale. Me tonto. ¿Sabes qué? Yo creo que voy por mis tijeras. El código me lo quedo. Igual. Tenemos a Lugia. Oh, oh. Oh. Muy buena, muy buena apertura. Uy, uy. Y otro Mew. Y Mew. Mew. Muy buena. Muy buena. Muy buena. Muy buena. Muy buena. Muy buena suerte. Muy buena suerte. Próximo rápidamente aquí con Feinon. Abrimos. Y empezamos con Lugia. Lugia. Cosmoem. Otro Mew. Blastor. Blastor. Buenísima. Bonito. A ver si juntamos el equipo, Antonio. Luna Lam. Y por último, nada. Ya nos falta Chavis en este caso porque yo tengo a Minasur. Ya tengo yo a Minasur y ya nomás nos faltaría ese. ¿Cuántos quedan dos, Foros? Nos quedan dos cada uno, ¿verdad? Quedan dos. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a abrirla con amor. Porque hay gente que se enoja. Sí, sí, sí. Hay gente que se enoja por abrirlos así. Y pues bueno, tenemos otra igual. Dalga. Creo que este me faltaba. Me faltaba. ¡Uh! Pikachu. Muy bien, muy bien. Otro surf. Y pues el código. Muy bien. Oye, me están saliendo buenísimas, ¿eh? Sí, sí, sí. Me están saliendo muy, muy buenas. Muy buenas. Vamos a llevarnos la sorpresa. Vamos a ver, vamos a ver. No quiere salir, no quiere salir. Oye, ando bien cuajado con cartas, ¿eh? O sea, de las, de los cuatro sobres, todos han salido cosas muy, muy buenas. Empezamos con... Y metal. Seco. Dialga. Otra vez. Y file Pikachu. Y en globitos. Y el código. Muy bien. Ok. Ya sigue por último. ¿Cuánto te sobra uno? A mí me sobra uno. Vamos a ver. Mucha suerte, mucha suerte. Yo quiero a Charizard. Yo quiero a Charizard. Yo quiero a Charizard. Suerte. Suerte. Ahí va. Yo lo estoy abriendo así, Rosa. Ya, ya me desesperé. Así que, bueno, tenemos a Dialga otra vez. A Palia. Palia. Razeram. Lozal. Y es todo. ¿No? De hecho, ahí está. Ahí me va el código, Rosa, para que lo, para que lo caigan. Y abrimos, por último, el sobre. Recuerden, los de mi lado fueron de sobres que salieron en la pin de lujo. Los de mi compañero Braumac salieron en la expansión de Lance Charizard. Dialga. Resident. Ho. Ho. Pikachu gordito. Muy bien. El clásico original. Y es todo. Es el código, ¿verdad? Sí, es el código. Sí. Muy bien. Así que, pues, bueno, ahora vamos ahorita a proceder a abrir los sobres de Elite. Vamos a ver. Así que, pues, bueno. Vamos a abrir cada quien cinco de celebraciones. Y yo, en mi caso, voy a abrir tres de Chilling Rain. Déjame separar las cartas de aquí para no confundirlas con las tuyas. Yo, por mientras, voy a ir empezando abriendo uno de los sobres de Chilling Rain. Vamos a ver. Esperemos. Estos sobres, recuerden, como lo hicimos ahorita, son provenientes de la Elite Trainer Box de Pikachu. Y ahí nos permitió varios sobres. El código, tenemos un, dos, tres, cuatro. Y empezamos con la energía de agua. Aquí está Charizard. Aquí lo siento. Lucky Energy. Porygon 2. Raboot. Aaron. Snorrent. Danny Pepp. Snorver. Slow Pugalar. Sir Fetch. Y... Seva Hyper. Bueno, yo voy a abrir uno. Uy, ¿qué se cayó? Una energía de... No. Uy, no puedo, no tengo el sombrero. Tengo el sombrero ranchero, no puedo. Bueno, yo voy a abrir un sobre de Yona, que es el de Billy Voltage. Y, pues bueno, aquí este no me falle. Este ya... Este ya le tengo más o menos cómo abrirlo. La medida, ya tiene la medida. Carta de energía, este te la... Digo, la... Uno, dos, tres, cuatro. Estas sí no las puedo revelar porque les pertenece a él. Tengo energía. Kakuna. Tenemos a Momo Cheese, que es el ítem. Este es Sublay. Sublay. Arrocula. Cottonet. Milt. Milt de Galar. Milt de Galar. Wooper. No, pero este no es... Este es Milt, no es Milt. Es Milt. Wooper. Charmander. Metagross. Y Shifting. No, nada. Te lo regreso. Muy bien. Entonces, por este lado, continuamos con los Chilling Ring. En este Elite Trainer de Pikachu, venían tres Chilling Ring. Y David Voltage y Barista. Así que vamos a abrirlos rápidamente. Tenemos ahí el código. Uno, dos, tres, cuatro. Muy bien. Hasta ahorita vamos con cosas muy interesantes, vaya. Pero en Celebration. Así es. Empezamos. Energía Psíquica. Avery. Buccory. Fog Crystal. Rouse. Viracross. Capcom Solar. Phil. Fatina. Rouse. Y... Sepp Strike. Nada por acá. Bueno, yo voy a abrir el último de otro que no es de Celebration, que es el Battle Style. Igual, este también es de Jona. Bueno, de verdad, todos los que voy a abrir ahorita ya les pertenece a Jona. Así que, pues bueno. Así que, vamos a abrirlo. Ahí está. Ya lo llegué a abrir de una manera más efectiva. Y listo. Te entrego tu carta. Uno, dos, tres, cuatro. Tenemos energía. Morpito. Doble. Charlie. Pearl. Subat. Kubo. Uy, ya lo estoy abriendo. Uy, ya lo estoy abriendo. A ver, Chris. Uy. Mucha vida, ¿verdad? Y ya. De hecho, es todo así. Bien, bien, bien. Nada. Nada por acá. Muy bien. ¿Qué te falta? Continuamos con el último de Chilling Ring para ya ahorita dar paso a Celebration. Entonces, vamos rápidamente por aquí. Pregamos el código. Uno, dos, tres, cuatro. Y comenzamos con una energía de fuego. Raboot. Scroll of the Skies para los Rapid Strike. Kirillia. Slopo Galar. Koffing. Yamask. Snorron, Tel Dorito. Bonsuit. Sirfetch nuevamente. Y por último, Bennett. Bennett. No, nada. Fíjate que... No, nada. Ha estado flojón. Ok, yo voy a abrir el primer sobre de Celebration del Box. Del Box Elite. Elite Box, como quieras decir. Así que, pues bueno, vamos a tratar de abrirlo de la forma más correcta posible. Sin miedo al éxito. Sin miedo. Tenemos aquí a otro de Cosmo. Una repetida. Otro Cosmo. Dialga. La Luna. Fíjate que este me falta. Y... Voy, 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 voy. Bueno, continuamos aquí. Vamos a empezar. Separamos el tipo aquí. Miramos. Echale, 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 echale. Y vamos a comenzar con... Lugia, como siempre. La verdad es que estaba emocionado con el primer Lugia que me salió. Ah, es que sale muchas Lugia aquí en Celebration. Entonces, comenzamos con Lugia. Rechira. Oh, Rechira. Ya estamos igual. Muy bien, compadre. Y Solgaldío. Muy bien. Y el código que ya se vio. Muy bien. Ahí la va. Ahí vamos el otro sobresón. Mucho se van a mojar porque lo estoy abriendo así, eh. Mucho se van a mojar. ¿Sabes qué? Una vez te doy el código para que me salió bien. Uy, vi algo sabroso. Ya vi algo sabroso. Yo no vi, yo no vi. Yo no vi. Muy bien, comenzamos. Yo creo. Y bueno, otro Pikachu Shipping. Ah, Pikachu Shipping. El válido, el válido. Está chido. Ya tienes dos, ¿no? Dejas, ¿no? Joder. Sí, eso. Déjame traigo mis tijeras porque muchos se van a empezar a enojar porque las tijeras es así. Mientras lo que es, vamos a seguir aquí abriendo rápidamente. Voy a quitar este, voy a quitar este aquí, el código. Y vamos a ver. Tenemos un Cosmeon, Lugia. Oh, Rocket Zapdos. El Zapdos del equipo Rocket. Y Samacenta V. Y Samacenta V. ¿Ese qué número es? Muy bien. Este es el número 18. Creo que me falta ese. Mira, qué casualidad. Ahorita nos ponemos de cuartel, ahorita nos ponemos en negocios. Todo es válido en este mundo de la caricia. Aquí tenemos, ¿cuál es el que tengo? Ya la estoy abriendo. Ya está, sin ningún problema. Tenemos Autosecro. Tenemos un Palkia. Ojo. Ojo. Pikachu Flying, ya para quedarme. Y el código. El código. Muy bien. Muchos van a andar ahí de que agarra lo rápido. No, se pula. Los de él ya van a estar canjeados cuando ya se suba este video. Exactamente. Pues mío, sí, ahí les dejo un chance de si se me va algo. Continuamos. Se me dormió, pues ustedes ya la ganaron. Los Frank. Vamos a ver. Otro Sechrom. Un Sechrom. Vamos a quitarle el código rápidamente. Sechrom. Reshiram. Oh, oh, oh. Oh, Cernia. Chula. Uy, qué bonita. Están bien poniendo la carta. Qué bonita. No la vean. Ya desgastamos. Se desgasta. Se desgasta, no la vean. Muy foliado. Muy bien. Ok. Me ha ido mejor en esta apertura. Otro sobre. Ahí va. Vamos a mandar los dos para abajo. Dos para arriba. Dos para abajo. Y como los gorilas. Vamos a ver. Ahí te va el código. Ahí te va. Ya había algo. Yo creo que es otro Pikachu. Puede ser, puede ser. Un Dialga. Cosmog. Otro Cosmog. Y efectivamente. Otra Pirate. Oye, este se repitió, ¿verdad? O sea, los abres salió exactamente igual que el anterior. Me parece que sí. Sí, porque me volvió a salir dos. Sí. Efectivamente. Sí. Es correcto. Eso. ¿Qué onda ahí, Pokémon? Me siento estupado. Ah, sí, cierto. Pero ya. Dos rumitos. Está enojando a alguien. Está muy bien. Empezamos. Abrimos para no dañar ninguna esquina. Vamos a intentar sacar. Por aquí, ¿para qué? Para que aquí está apuntar, perdón. Sacamos este Chrome. Otro Dialga. Dialga. Tying your locker. Permíteme, pero este es por acá. Y Profesor Research. Ok. Ok. Ya este es el último que me queda a mí. Así que yo también le queda uno más. Voy a proceder a abrirlo. Ya corto unas cartas. No te creas nada mismo. A ver. ¿Dónde está Charizard todo este bien? Entre dos de Charizard. Tenemos Original. Brown. Graldon. Graldon. Ah, mira. Esto. ¿Sabes? Esto sí está muy buscado, ¿eh? Sí, sí. Esto está muy buscado, Profesor. Es un diseño clásico. Y el código. El código es tuyo. Venga, para acá. Este guarda. Este pone en una funda. A mí también me lo va a poner en una funda. No te apures, compañero. Ah, este también es tuyo. Abrimos. ¿Cómo quedó? Y... Vamos a ver. ¿Qué es el último sobre de todo este video, guay? De lo que son celibresos. Porque todavía tenemos más. Vamos a hacer otro video aparte, guay. Sí, tenemos ya el material. Permítame. El otro Graldon. Ahora sí. Comenzamos con Graldon. Cernias. Cernias o Xenias. Kyogre. Y Pikachu Volai. Muy bien. Así que, pues bueno. Con esto concluimos la sección de apertura de sobres. Vamos ahorita a regresar con los comentarios finales de los productos. Regresamos. Y bueno, ya estamos en la parte final del video donde hablamos rápidamente de lo que vimos. Realmente lo de que, por ejemplo, de Battle Styles y la BB Voltage y también Fatal. O sea, bueno. Más que, pues aquí, esta carta que pues muy buena, la verdad. No es cara, vaya, pero me gusta muchísimo. Así que, pero bueno. En cuanto a Celebration, que es lo que más abrimos, salieron cosas muy relevantes. Vaya, no tan guau, pero realmente salen muy, muy chidas. Para la colección está muy bonito. Como colección del arte, del diseño, de la impresión, la verdad es que es una chulada. La verdad es que tanto Cernias como Reshiram fueron una impresión muy buena de las cartas. La verdad es que, digo, para mí esto, para mí lo chido es que pues no se repitió. Hubiera estado chido el Charizard, les digo, es el que yo ando tirando. Pero neta, no, no se deja querer. O sea, no se deja querer. Pero bueno, no importa. Así que voy a seguir abriendo Celebration. Jonah, ¿algún comentario final o algo? La verdad es que en cuanto a la recomendación para la Elite in the Box de Celebration es una hermosura. La verdad es que las fundas, como pueden llegar a apreciar, son una chulada. Los dados, los separadores, es un producto muy bueno de calidad. Obviamente ya vimos la apertura de los sobres con las cartas que hay. Es muy recomendable si pueden y si ahora sí que los demás compradores compulsivos lo permiten. Háganse de una, no se van a arrepentir. Es una calidad muy bonita, muy chula. Así que pues bueno, nosotros somos los coleccionistas TSG. Espero que les haya gustado el video. No se les olvide suscribirte y activar la campanita. Y recuerda seguirme también en nuestro Instagram, que ahí estamos publicando. Y también en el caso mío, que es el TikTok, donde abro también sobres así bien random en diferentes lados. Puede ser en el McDonald's, puede ser allá arriba de una montaña, puede ser donde sea. En la tienda. Puede ser en la tienda de ropa y no, X razones. Ahí es donde te dé el gusto. Donde tenga el sobre y tenga una cámara, voy a abrir un sobre. Así que pues bueno, espero que les haya gustado el video y nos vemos a la próxima. Bye. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.